Calidad crediticia. Grado de capacidad y oportunidad de pago del emisor a sus inversionistas. Bajo el rubro de calidad crediticia, las calificadoras de valores evalúan la experiencia e historial de la administración de una sociedad de inversión, sus políticas operativas, controles internos y toma de riesgos, la congruencia de la cartera con respecto al prospecto, así como la calidad de los activos que componen la sociedad de inversión. angelclásico arroba gmail punto com